Se que me fallaste, viví zona nada nueva Metí el acelerador, pero ahora retrocedo Tú eres malo, pero creo que me aburrí de lo bueno Aunque el último mensaje te dije que ya no hablemos Hoy que salí, si no es contigo no bailo Si no estás tú, el trago me sabe mal Ya no sé ni qué hago acá, dónde yo voy a terminar Quiero estar contigo ya, quiero estar contigo ya Hoy que salí, si no es contigo no bailo Si no estás tú, el trago me sabe mal Ya no sé ni qué hago acá, dónde yo voy a terminar Quiero estar contigo ya Tú eres el mes de enero, y eres como febrero Más romántico que tú, pero no es el primero Todo terminó frío como Mérida Pero ahora llamo yo pa' joderte la vida Como tú me la jodiste a mí Quedaron tantas cosas por decir Fue escupido, te lloro un río No es carnaval, pero quiero zamba contigo Y si no me buscas, tú me buscas otro Pero mi velocidad es mucho pa' ello Sabes que con pal y cabrón no corro Pero si es fuerte y ya mismo me estrello Hoy que salí, si no es contigo no bailo Si no estás tú, el trago me sabe mal Ya no sé ni qué hago acá, dónde yo voy a terminar Quiero estar contigo allá, quiero estar contigo allá Hoy que salí, hoy que salí Si no estás tú, si no estás tú Ya no sé ni qué hago acá, ya no sé ni qué hago acá Quiero estar contigo ya Quiero estar contigo ya Quiero estar contigo ya